¿Qué onda Killers? Yo soy StartKiller en un nuevo video de este fabuloso juego Core of War, el juego de los dioses Y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en donde nos enfrentamos a las nubes de veneno y a una brujas que dosilla Que yo creo que las brujas son lo peor del juego ¿Por qué? Porque como se desaparecen, se desvanecen Es muy difícil atacarlas Te acercas a ellas y tienden a desaparecer Entonces lo mejor es atacarlas con las flechas Gracias a eso mejoramos, bueno no va por eso Pero mejoramos las flechas de Atreus y fue un poco más fácil conseguirlas Perfecto ¿Yo había conseguido esto? Ah sí, mira, ya está abierto Mirad un poquito Bien, entonces abrimos esa ya Destruimos esto Vamos Atreus Continuemos con la historia Levantamos esta piedra Estamos tochísimos Voy Voy a sacar ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo el chavo este? ¡No! Atreus ¡Mi brazo! Buenísimo Ay no Son estos Después de enfrentarme a un chango ¿Tú crees que me va a preocupar un... Unos monos Bueno Los monos y los changos por favor, sí ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Detrás de ti! A ver Esperemos ¡Eh! ¡Me lo lanzo! ¡A lo mejor! Ok Con calma Bien 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 Mira, 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 mira Culturicemos la cabeza Y dirás, ¿cómo? No No No, porque él se interpuso El asquerosillo No me puedo enojarme, eh No me puedo enojar Contro tú ¿Qué crees? Es que me están atacando a todos lados Espérate No te ocurres, asqueroso No me puedo enojarme Me falta nomás este Listo, asqueroso Espérame, espérame Yo tampoco Que venga, que venga, que venga Ven, 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 ven Ven, 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 ven A Drugs Uff Bien Perfecto Soy un caca Toda la cara Toda la cara ¿Dónde está otra? Esa llenita Uff Espérame, 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 espérame Ya no hay La veo Oh, espérate Lo puedo acabar No, ya no Por hacerme el menso ¿Dónde está mi hacha? Uff Buenísima Lo mató a Drugs Yo no lo maté Uff ¿Dónde? Ahí, ustedes dos ¿Tú crees que me vas a preocupar? O par No te cubres, no te cubres, no te cubres No te cubres, asqueroso Perfecto No tengo ni idea, hijo Agarramos las cosas de aquí ¿Qué es esto? Llama congelada al legendario Materiales de amarzo que contigo en flujo Y ahora se genera a través de fiestas de valles Siempre para mejorar el hacha de libertad Perfecto ¿Qué ya se entendiste? Nada Símbolo de la verdad Rau encantamiento Un cuanto no encamé de fuerza Rau por tres Tengo que ser sincero Y los encantamientos No los entiendo para nada Pero para nada los entiendo yo Agarramos esto Listo Me gustaría un poco más de vida A ver si puedo conseguirla aquí No ¿Y un poco más de vida acá? Nope Continuamos entonces Bien Base de la montaña Vaya Ya veo por qué madre quería que la trajéramos ¿Por qué? ¿Para qué nos mataron? Así es ¿O para qué? Es que se ve muy bonito, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué bonito se ve Qué bonito se ve Bien Continuamos a ver qué hay por acá Esto es como una polea, ¿no? Es un poco grosero, eh Este señor Continuamos Aquí hay un poco de oro Perdón de vida ¿Cómo puedo hacer para destruir estas cosas? El niño nos dijo en el capítulo pasado Que no se pueden destruir Vamos ¿Dónde? Oh Oh Y si no me había percatado esto Qué miedo Atrás, niño ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir La bruja Ojalá estuviera aquí Seguro podría ayudarnos Mi magia es inútil ante el aliento negro Y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho Ah, la bruja ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine en su viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada Salvando a mi amigo ¿Ya le olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica Que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim Es capaz de atravesarlo Aquí es Alfheim Pero el camino es largo ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo Síganme ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí De lo que yo misma admito Quizá Quizá si les ayudo Compense toda una vida de errores O quizá solo me caen bien Aunque le dimos a tu amigo Aunque le dieron a mi amigo Sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del suyo ¿Cuál reino? Camino a la montaña completa ¿Ya la completamos? Solo por un tiempo Solo por un tiempo Solo por un tiempo Oye, espérate No investigué No investigué ¿Qué hay acá? Mira, mira, mira Me ando dejando plata Y cosas de estas Claro, tengo que hacerlo Pero qué bueno es este lugar ¿No? Se ve muy bonito Vámonos Continuemos No me dejo nada por aquí Cofres, pero Cofres que no puedo abrir ¿Lo conoces? Cuando llegamos No había nadie Cuando pasé Quizá ya terminó Los enanos Son increíblemente hábiles E irritantes Basándome en los dos Que conocemos Eso también Solo gíralo Así, ¿ves? Mira El templo de Tyr Está en el centro del lago Desde ahí viajaremos a Alfheim Al menos ya no está bajo el agua ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después Thor atacó Y su batalla Pudo sentirse Por todos los reinos Al final Terminó en un empate Y Thor regresó Junto a Odín Con las manos vacías La serpiente Se quedó Y creció tanto Que ahora abarca Todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados A matarse mutuamente En el Ragnarok Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Es el siguiente juego Claro, ojo Es me gesto Nosotros hablamos Con la serpiente del mundo ¿De verdad? Una exageración Soy bueno con los idiomas Incluso con los que nunca había escuchado Pero con él Cuando habla No puedo entenderle Lamentablemente nadie puede Usa una lengua muerta Se siente solo Todos nos sentimos solos En algún momento Y más la serpiente, ¿no? Cuidado donde pisas Por aquí ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes Y no hay ningún camino de regreso ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo A ver ¿Qué nos va a enseñar esa señora? ¿Estás mirando? Sí, 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 sí ¿Qué? Es sólido Arquitectura élfica La cuerda de mi arco Se impregnó de la luz de Alfheim Ahora puede despertar La magia de los ojos Alfheim Espera No desaparecerá, ¿o sí? Mira No, mientras la luz brille libremente Por aquí Wow Entonces, si conseguimos esta luz de Alfheim Podremos abrir esas cosas, ¿no? Perfecto Esas raíces ¿Qué tipo de magia es esta? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Vanaheim No estoy entendiendo nada No hay dioses buenos, niño Pensé haberte enseñado eso ¿Qué clase de dios soy yo? Niño, va rápido Muy lento el niño, este ¿Creen que ya sepan qué dice? No Mira, mira, mira No parece que haya tanta paz Donde quiera que vayamos Nos atacan En especial las cosas muertas Cada vez hay más resucitados Hubo un tiempo en que las calles Estaban repletas de gente Ahora Todos se escondieron No oyeran Excepto por los cegadores Lo suficientemente salvajes Como parece Mira, 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 mira Mira Bestiario actualizado La serpiente esa me parece Espectacular, ¿eh? Giren a la derecha Al final de las escaleras ¿No se está viendo Las que lo siguen? Vamos Sí, sí Cominemos ¿Qué estamos haciendo exactamente? No tengo de miedo Arreglando este abandono Comienza levantando ese eje Ah, no me decía a mí Ok Bien Ahora regresalo a su lugar Listo Eso Ahora alinea la rueda con el riel Qué cracksón, ¿no? Buenísima Ahora coloca el puente Junto al camino Vamos a ¿Qué? Gira el puente entero ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? Vaya Eres muy fuerte Sí lo sé Sigue empujando Hasta que el puente llegue a la primera posición ¿Cansado? No Siempre fue muy fuerte Respecto a los muertos Es que en los que somos dioses Creo, ¿eh? Laminantes de Hell ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena Las que les negaron el juicio y la paz Pobrecitas ¿Cómo? ¿Podría la magia Banny resucitar a los muertos? Oye, hasta donde tengo que girar esto El hilo no es un hechizo Esta plaga de muertos Es un síntoma de un mundo desequilibrado Algo O alguien Hizo uso de fuerzas muy poderosas Eso es todo lo que sé con seguridad Listo Perfecto Regresa arriba Estamos listos ahora Vamos ¿Cómo subimos? Va por aquí Impresionante No te lastimaste la espalda Nada Oh, no me lastimaste La espalda Entonces El templo de los Tyr Lo construyeron los gigantes A los elfos Todas las razas Colaboraron en su construcción Fue el último gran acto De cooperación Entre los reinos Antes de que la paz Desapareciera Para siempre Vamos Entren, entren, entren Con confianza, hijos ¿Estás escuchando mi perico? Sí Bien Bien Podemos pasar por ahí Perfecto Eso me gusta ¿Por qué? Nada me lo pondré Solo quedaban unas pocas cargas de magia En la cuerda del arco Y las usamos Tu arco, por favor Nos va a pasar la magia a nosotros Cuando recibas la luz de Alfheim Infunde la cuerda del arco con su poder No lo olvides Este hechicero Me está lidiando muchísimo Gracias, señorita Hablas como si no fueras a venir Lo intentaré Pero tomaron medidas Para que no pudiera salir de Midgard ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho aprecio Adiós Qué pena, ¿eh? Me calla de re bien Es aquí Está muy oscuro Este templo lleva dormido Bajo el agua Casi 150 inviernos Solo necesita la luz De Byflos Para despertar Sola de descoberto Sala de viaje Mira, mira, mira Que está creciendo ahí Claro, es que hice varias cortes Y no sé hasta dónde Esas raíces no se parecen a tu magia Es que no lo es Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo Y hacen posible viajar de un reino a otro ¿Cómo lo hacemos? Acércate a la mesa ¿Cómo funciona? Necesitarán esto Un Bifrost Para poder viajar entre los reinos Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim Coloca el Bifrost ahí ¿Y ahora? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo Es desde esta sala Y de ninguna otra Que podrán cruzar a otro reino Lo que ven ahí adelante Representa el templo en el que estamos Además de las torres de los reinos Que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejados el uno en el otro Estas puertas Las torres de afuera Y los nueve reinos Están todos entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim Este lugar puede concentrar y controlar esa luz ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él No El Yggdrasil es más Mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Al igual que nosotros El árbol nutre nuestros suelos El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida Nacimiento Crecimiento Muerte Renacimiento En cada faceta trascendiendo el tiempo y el espacio Todo se debe al árbol Y... Así es como funciona Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica Sí Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual Alfheim Espera ¿Esto mueve el puente grande de afuera? Sí La rueda gira el puente Y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera Aguarda En este no hay torre Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jordenheim Sin una torre donde el puente pueda emplazarse La secuencia no puede comenzar Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino Les entrego la de Alfheim Ahora pueden seleccionar su destino Estamos listos No olviden el Vive First No quieren que se les pase Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará Y el reino entre los reinos se alineará ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino le corresponde uno Que concentra y amplifica el poder del Bifrost Para abrir el puente a dicho reino Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el lago? La torre de Jordenheim desapareció de todos los reinos hace más de cien inviernos Cuando dejaron de verse gigantes en Midgar Al día de hoy sigue siendo un misterio Y hablando como Lelo y está muteado esto No me puedo creer una disculpa Perfecto Llegamos a quien sabe donde Midgham No funcionó Seguimos aquí No, 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 no Síganme El Bifrost está oscuro Este viaje fue su último uso No hay vuelta atrás hasta que se reponga con la luz de Alphheim Estamos atrapados Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema para regresar a Midgarten ¿Y podremos hacer desaparecer ese aire negro? Una vez que captemos la luz de Alphheim, sí Perfecto Salimos de aquí Quiero salir del templo para dejarlo por aquí Salimos Ay, qué bonito ¿Qué es esto? Es como una selva Bienvenidos a Alphheim, caballeros ¿Creen que pueden ver? La luz Ahí está, mira Apenas puedo verla Algo está mal ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular Ahí está lo que buscamos No ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Para restaurar la magia del Bifrost Debes sumergirte en la luz Pero cuidado de no quedar atrapado ¿En qué, en qué, en qué, en qué? ¡No! ¿Atrapado en qué? No está muerta ¿Verdad? No sé No lo creo Vamos Zona descubierta El puente de ti Pues justo aquí Vamos a dejar el episodio del día de hoy Fue un episodio súper mega lleno de acciones Nos enfrentamos a un golem O quién sabe qué era eso Y nos enfrentamos Y llegamos hasta este lugar Así que muchísimas gracias Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente videíto Para más videos de God of War ¡Tun, tún, tún, tún! ¡Tun, tún, tún!